Música ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, vamos inalizos! ¡Vamos, Vujer! ¡Las cheating! ¡Va! ¡Va! ¡Va juntos, va juntos, va juntos". ¡Va! ¡No te�您 le canta! ¡Felta! ¡Felta! ¡Venayay! ¡Venayay! ¡Venayayay! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Siga! 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 ¡¿Y qué falta?! ¡Fuera! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Bien, Rávitro, muy bien! ¡Bien, Rávitro, muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Hay que acabar! ¡Hay que acabar! ¡Vamos, Quique! ¡En la rosa buena! ¡Bueno! ¡No hay trabajo! ¡No hay trabajo! ¡Ya hay! ¡Me metí por aquí a la línea! ¡Me metí por aquí! ¡Yo salto también! ¡No te vayas así quieto! ¡No te vayas así! ¡Sí! ¡No te vayas! ¡No te vayas así! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sí! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vale, empezamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡¿Habá! ¡Vamos! ¡Habá! ¡Vamos! 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 Caj yat a la mano Vamos soltar la porra de la bola ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a batería! ¡Vamos! ¡Vamos, vermice! ¡Vamos, vermice! ¡Vamos! ¡Vamos, vermice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, demorar fútbol! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! Sube Sergio, se sube 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 Sube, se sube Sube Sergio, 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 se sube Y es falso, ¿eh? Y es falso, ¿eh? ¿Qué sonaba eso? ¡Eh, eh, eh! ¡Fuerte por detrás, Lloras! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Muy bien! ¡Nos vamos! 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 ¡Salva! 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 ¡Venga! ¡Escánalo! ¡Tampoco! ¡Nos vayan, monوا! ¡Nos vayan! softly ¡Tranquilo! 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 ¡Esaulesroid! No te vayas, no te vayas. 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 ¡Vamos! 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 el último vamos a salir vamos a salir vamos a salir despertamos despertamos prisa joder . . . ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Fuera! 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 ¡Viva aquí! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Viva! ¡Nergio arriba! ¡Nergio! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡L 재밌 II!! Si nos está por récord y tanta mierda ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡L Protectran Counciliros! No hay gente personeres stabilizados ¡¡¡¡¡ ¡Lavez !!!! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡ volte! ¡Oh! ¡Samo, sano, ¡samo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Un rico, Javier! ¡Eh! ¡Salva! ¡Salva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos, que está sucediendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¿Sabes qué te digo? ¡Quítan mucho esta gente! ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lipio, la pancha! ¡Concestación más! ¡Bien, bien! ¡Aquí, ya! ¡Aquí, ya! ¡Aquí, ya! ¡Albi, albi! ¡Albi, albi, albi! ¡Vamos! 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 ¡Ay, vamos! ¡Vamos! возь경os ¡Vamos! 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 ¡Vámonos a la cautiva! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vámonos a la cautiva! 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 ¡Pegado! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Eh! ¡Esto es tan raro! ¡Eh! ¡Hay que estar más juntos! ¡Más juntas las marcas! ¡Más juntos! ¡Y hablamos! ¡Y hablamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 la falta que hemos hecho ahí y se acaba el partido y yo sé que no tenemos y y y y y y y y ¡Ey! ¡Está aburrido, eh! ¡Están mal que hasta final, eh! ¡Vámonos a la cabal! ¡Salva de miel, a favor tú también! ¡Venido! ¡Venido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira la sáquita! ¡Vamos la sáquita! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta todo! ¡Votamos ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!